Se aproxima tu evento y necesitas un sonido garantizado, de confianza y con la máxima calidad. Somos DJ Iván de la O, el DJ que está de moda, marcando la diferencia en cada evento. DJ Iván de la O, 15 años, bodas, fiestas privadas y mucho más. DJ Iván de la O, para que tu evento sea un éxito, reserva tu fecha, 7, 3, 2, 8, 40, 20, Facebook e Instagram. Iván de la O, La Paz, Bolivia.